Hoy me cambio de vida Como lo hice ayer mismo y anteayer Voy a empezar de cero Y en La Habana te espero tomando ron Siempre está la esperanza amor Acechando en la esquina del corazón De una vida en la playa Baile hierba y rol Y la luna que esta noche nos fía otra vez más Nos invita a otro trago de libertad La esencia de la risa Y la luna que esta noche nos fía otra vez más Nos ofrece la mano pa' escapar Y a gozar de la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!